El 17 de noviembre de 2022, Daniel RPK compartió un rumor sobre un posible cameo para Deadpool 3. Este es un insider que tiende a ser muy preciso en relación con el casting y las filtraciones promocionales, y tiene conexiones probadas. Sin embargo, también tiene menos discreción, filtro en lo que comparte. Tiene un canal de rumores que no pretende ser representado como primicias. Este canal recibe con frecuencia fuentes de agregadores y cuentas de Twitter, lo que tiende a contribuir indirectamente a cuestionar su fiabilidad. El rumor en cuestión que Daniel RPK compartió en su Patreon es el siguiente. Ryan Reynolds ha hablado con Cheney Tatum para estar en Deadpool 3 en algún papel, aunque no sea como Gambito. Fue en el año 2013 cuando el actor, Cheney Tatum, expresó su interés por interpretar a Gambito en un spin-off que se había estado planeando desde el año 2009. En enero de 2014, se reveló que se había comenzado a planear una película de Gambito con Tatum como protagonista. La película estuvo en desarrollo durante 13 años y fracasaron numerosos intentos de Tatum de interpretar al papel en otras películas de Fox para finalmente lograr que el personaje hiciera su debut en la franquicia. Esta película, junto con otras futuras películas de X-Men, se cancelaron permanentemente después de que Disney comprara Fox en 2019. Hace dos años, el actor reveló en una entrevista que había quedado de cierta forma traumatizado por no interpretar a Gambito y no puede ver películas de Marvel. Una aparición del actor en Deadpool 3 como el personaje sería algo épico para el fanático, pero también sería una forma de concluir con esta historia de más de una década donde el actor hizo todo lo posible por llevarlo a cabo. La idea de Deadpool 3 es, de alguna forma, despedir lo que fueron las franquicias de Fox. Esto debería incluir aquellas ideas que fracasaron y se quedaron a mitad de camino. El primero de julio de este año, una fuente volvió a mencionar a Tatum y su posible papel en Deadpool 3. Solo que esta vez fue en forma de afirmación. Shining Tatum ya filmó su cameo como Gambito en Deadpool 3. Esto fue lo que compartió My Time to Shine Hello, una scooper reconocida por sus primicias en Twitter y que tiene tendencia a ser parcial. Hoy en día, es de las fuentes más fiables. Los cameos de Deadpool 3 fueron rodados dos semanas antes del comienzo de rodaje en el exterior. El primero de julio le preguntaron a My Time to Shine al respecto de por qué no se filtraban imágenes de personajes como Electra rodando escenas al exterior. La scooper respondió, ella filmó sus escenas dos semanas atrás, ella y otros personajes más. Shining Tatum tendrá su merecido debut como Gambito en Deadpool 3. Pero, ¿cómo entra el personaje en la historia? Según fue revelado en tramas filtradas y conectando con las imágenes del set, podemos corroborar que potencialmente Gambito forme parte de las escenas del vacío. El vacío es el lugar al final del tiempo que conocimos en Loki. Al principio de la película, Deadpool y Wolverine serán podados por la TVA, donde, según la trama filtrada, encontrarán diferentes versiones de personajes de Fox y variantes de Deadpool. Esto lo podemos conectar con las imágenes filtradas. Ya fue revelado por My Time to Shine que, efectivamente, este rodaje se sitúa en el vacío. Y lo que vemos en las imágenes es el logo de Century Fox destruido, adelantando que dentro del vacío yacen las propiedades de Fox que ya no existen y esto debe incluir proyectos cancelados. ¿Cómo veremos a Gambito? El pasado 12 de agosto, Can We Get Some Toast, misma fuente que confirmó el traje de Wolverine antes de las imágenes filtradas, compartió lo siguiente. Channing Tatum tendrá un traje fiel al cómic para su interpretación de Gambito, armadura púrpura, gabardina y todo. Gambito será fiel a los cómics y veremos a un actor que ha estado esperando demasiado tiempo para ponerse en su piel.